Usted, su marido, su mujer, están obesos, están gorditos, desearían bajar unos kilitos, el psicoanálisis puede ayudarles. Para el psicoanálisis la obesidad es un aspecto más, es un indicador, un síntoma que se puede trabajar y que por tanto se puede solventar, se puede curar, por decirlo de alguna manera. Para uno su gordito o su gordita también es algo importante, nos hemos enamorado de esa persona y claro, transformarse es un esfuerzo y transformarse a uno le cuesta trabajo pero también a la pareja, que su partener se transforme, que cambie, oye ahora se va a poner muy guapo, ahora se va a poner muy guapa, ahora le van a mirar las mujeres, los hombres, pues también pueden aparecer determinadas dificultades por ahí, por eso es recomendable que los dos miembros de la pareja se psicoanalicen en estos casos de obesidad y de deseo por adelgazar. ¿Qué sucede si usted se cuidaba, usted era una persona que se preocupaba de su aspecto físico y por determinadas circunstancias en su vida, algunos cambios en sus circunstancias personales, como por ejemplo, haberse casado, haber tenido un niño, que es tan habitual cuando una mujer toma peso como consecuencia del embarazo, qué dificultad después quitarse esos químicos de más. Bueno, pues en esos casos también es importante el psicoanálisis, hay determinados aspectos, determinadas decisiones en la vida que para uno son importantes y que le hacen que se produzcan en el determinados cambios, ¿no? Bueno, pues cuando esos cambios no son muy gustosos o favorecedores para uno, uno tiene que analizar, ¿no? Tiene que analizar cuáles son los elementos importantes en ese contexto para poder transformarse. Bueno, hay problemáticas alimentarias que afectan a la relación de pareja, que incluso pudieron darse en el pasado de una persona, como un episodio de bulimia, de anorexia y que no han terminado de resolverse del todo, que han quedado ciertamente abiertas. Bueno, pues esas cuestiones siguen afectando a la pareja, siguen influyendo, no solamente en el hábito alimentario. Por poner un ejemplo, la conducta bulímica, como todos sabemos, consiste en comer, ingerir grandes cantidades de comida y después vomitarla. Bueno, eso es un indicador de algo que le pasa a esa persona, pero igual que le pasa con la comida, le pasa con todo en la vida, porque es un patrón de deseo, un modo de desear y también le pasa con su pareja. Son esas personas que típicamente aman, adoran a su pareja, se lo comerían y después lo vomitan, lo rechazan, lo expulsan, no quieren saber nada con esa pareja. Es el mismo comportamiento, tanto por una parte aplicado a la comida, como por otra aplicada a la relación. O sea que aunque usted en este momento no tenga ese problema con la conducta alimentaria, sí que se puede estar manifestando ese comportamiento bulímico, podríamos llamarlo, en su relación de pareja. Cuando se sustituye un goce por otro, y en el caso de los trastornos alimentarios, el goce implicado principalmente es el goce oral, el goce de la oralidad. Cuando se sustituye esa manera de gozar por otra manera de gozar, las cosas cambian. Hay que decir que a lo que más nos cuesta a las personas es cambiar, es transformarnos. Y sobre todo cuando una persona desarrolló un síntoma porque lo necesitaba, porque fue una solución en ese momento, quitarle, apartarle de sus síntomas es muy costoso, es muy difícil, muy complicado. Por eso hay que decir, animar a la gente a que se psicoanalice y decirles que no tengan miedo, que nadie le va a quitar sus síntomas por arte de magia de un día para otro, sino que poco a poco se va produciendo una transformación donde se sustituye una manera de gozar por otra. No se van a quedar vacíos, van a ir construyendo otra manera de gozar, otra manera de vivir, sobre todo más saludable.